La Biblia nos ha dejado un retrato bastante amplio y bastante completo del Rey David, en sus aspectos más nobles y dignos de imitación, y también en algunas escenas desobligantes que, por supuesto, han de servir de escarmiento para nosotros. La Biblia es sumamente honesta al hacer la presentación de cualquier personaje. Así, por ejemplo, cuando se trata de San Pablo, no oculta que en su momento fue rabioso perseguidor de los cristianos. Cuando se trata de Pedro, no esconde el hecho de que Pedro perjuró, puso a Dios por testigo de una mentira para tratar de salvar su propio pellejo. Cuando llegó la hora de la pasión, Pedro negó a Cristo varias veces, y así sucesivamente. Es decir que una de las bendiciones que trae la Biblia es que nos acostumbra, el corazón y los oídos, nos acostumbra a un ritmo de lo verdadero, a no decirnos mentiras. Y a encontrar cómo, en medio de esa miseria nuestra, también Dios sabe escribir palabras de misericordia. Siendo así las cosas, es bueno recordar que en el primer libro de Samuel, capítulo 24, y también en otros cuantos pasajes, asoma uno de los rasgos más típicos, más característicos del rey David. Una característica que es tan suya, que realmente me cuesta trabajo recordar otro ejemplo, por lo menos tan elocuente. La historia es que Saúl, que era el rey en funciones en ese momento, odiaba, detestaba a David, por quien tenía una gran envidia. Y la historia es que, pues Saúl no se quedaba solamente en sentimientos, sino que había organizado todo un operativo, con las fuerzas del Estado, diríamos hoy, para perseguir y para capturar, y seguramente para ejecutar a David. Hasta ese nivel estaban las cosas. Y en esas circunstancias, aparece la escena de hoy. Una escena en la que vemos que David tiene todo servido, como se suele decir, en bandeja de plata. Todo a su favor. ¿Para qué? Para vengarse de Saúl. David tiene la oportunidad perfecta para atacar a Saúl y para deshacerse de aquel que lo estaba persiguiendo con tanta hazaña como injusticia. Bueno, pero David no hizo eso. Y este es el rasgo característico. Teniendo la ocasión de destruir a su enemigo, no lo destruyó. Y la única razón por la que no lo destruyó es esta. Porque David dijo, Saúl es ungido de Dios. Ese respeto que corresponde precisamente a lo que llamamos el santo temor. Ese respeto de David hacia Saúl. No porque Saúl mereciera ese respeto como persona. No porque Saúl hubiera tratado bien a David. Sino sólo porque Saúl ha sido ungido por Dios. Y porque David creía en la unción de Dios. Ese respeto entra dentro de un don del Espíritu Santo. Que es el don del temor de Dios. Es propio del don del temor de Dios. El saber que finalmente, si Dios ha concedido su don. Ha concedido su unción a una persona. Nosotros no podemos destruir a esa persona sin meternos con los intereses de Dios. Por eso también dice un salmo. Por ellos castigué a reyes. No toquéis a mis ungidos. Pidamos al Señor entonces como enseñanza, como aplicación de este pasaje. Pidamos al Señor que nos dé el santo temor. Que nos dé esa capacidad, esa hermosa capacidad de descubrir que los seres humanos no los podemos mirar simplemente como enemigos nuestros. En todos, pero muy particularmente en los bautizados. Aún más, en los que han recibido la unción sacerdotal, hay un don de Dios. Un don que es permanente. Un don que imprime carácter. Habrá maneras de buscar la corrección fraterna. Frente a aquella persona. Frente a aquel ungido. Frente a aquel sacerdote, por ejemplo. Que con su enseñanza o con su vida realmente nos desorienta. Habrá manera de hacer las cosas. Pero, pero, lo que no es permitido es que nosotros pretendamos tomarnos la justicia por nuestra propia mano. Porque eso significa desatender la fuerza de la unción que Dios le ha otorgado a esa persona. Es un ejemplo muy noble, muy espiritual y muy alto que nos regala el Rey David en el pasaje de hoy.